Papito Señor bendito en el nombre de Jesús yo te ruego Señor en esta hora que tú vengas Señor a tomar control Señor de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi boca Señor Padre que tu palabra en esta hora Señor sea impartida Señor y que sea Señor sembrada yo sé Dios que hay buena tierra Señor y que la palabra que en este momento va a ser impartida Señor va a dar frutos Señor en los corazones de cada uno de los que están aquí Señor Porque los que estamos aquí estamos sedientos de servir Señor de mejor manera cada día Padre instruyenos, ayúdanos Señor me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo tome control de este lugar Señor y de las mentes Padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Hablando las pastoras el tema que el Señor nos, que el apóstol nos dio fue el hogar del servidor y él decía que les tocaba a los pastores portarse bien pero creo que a nosotras nos tocaba portarnos mejor verdad para que el Señor nos ayude Y como decía la pastora Jenny uno de los significados de servidores dobles y es pero hay diferentes significados de servidor y diferentes servidores Ahora vamos a leer en Marcos 9 35 37 y dice sentándose llamó a los doce y les dijo si alguno desea ser el primero será el último de todos y el servidor de todos Y aquí esta palabra servidor viene del G 1249 y que quiere decir el que sirve sin tener necesariamente el oficio de diácono Porque ahora nosotros estamos aquí reunidos y vemos que yo sé que es para pastores y ayudas pero usted ve que hay hermanos que nos están ayudando Que nos dieron la bienvenida, que nos tomaron la temperatura, que nos trajeron agua y ellos pueden decir bueno yo no soy servidor Entonces esta enseñanza no es para mí, no porque un servidor es alguien que no necesariamente tiene un oficio de diácono Todos los que estamos aquí somos servidores del Señor y entonces todos estamos llamados ahora a analizar cómo es nuestro hogar Porque sí verdad todos nos tienen puesto la vista quizás cómo es el hogar del pastor, cómo camina la pastora, sí pero como dice Mari Cuando alguien entra en la puerta al pastor no es al primero que le ven y quizás a la esposa del pastor luego se enteran quién era Pero cuando entran por esa puerta el primero que le da la bienvenida y muchas veces la gente decide quedarse por cómo le recibieron Entonces cómo es nuestro hogar para saber cómo nosotros somos, eso es lo que nosotros vamos a impactar Y aquí dice que el que quiera ser el primero será el último de todos porque yo creo que todos queremos agradar al corazón de Dios Todos queremos Señor yo quiero Dios mío ser mejor en esto Padre yo quiero alcanzar esto en Ti Yo quiero que ninguno de los de aquí queremos quedarnos verdad en el arrebatamiento sino que todos queremos alcanzar algo Pero sin embargo usted sabe que el pensamiento de Dios no es el mismo que nosotros Verdad y aquí dice que ahora el que quiera ser el que está más arriba tiene que ser más bien el último y el que sirva a todos Y uno pensaría no para llegar para primero para ser arrebatado yo tengo que ponerme delante de todos para yo ser visto No resulta que parece que le ven al que está al final amén Y dice aquí en el 36 y este es solo un corte comercial y dice aquí Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo El que reciba un niño como este en mi nombre a mí me recibe Y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino aquel que me envió Mire por allá por Júpiter hay gente que dice que los servidores son únicamente aquellos que profetizan Dice que los servidores son los que hacen milagros, los que sanan, los que predican y que los demás no son servidores Pero usted ve que aquí dicen la palabra de Dios que tomando al niño dijo Que el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe Entonces si recibimos a un niño si usted pasa un vaso de agua yo sé que el hermano que trajo el agua aquí No lo hizo por mí sino lo está haciendo por un servicio al Señor Entonces todo el que sirve, todo el que hace algo en la casa del Señor es un servidor Si hay diferentes clases de siervos pero hay siervos de atrio, hay siervos de altar Pero todos estamos haciendo un servicio al Señor, amén Y usted sabe que para servir ya debíamos haber pasado ciertos niveles Porque usted ve que la persona que llega el primer día a la iglesia no es que lo primero que preguntes Y qué hago para servir, no porque usted sabe que ya el siervo quiere decir que primero fue un oyente O sea que primero escuchó, luego creyó, verdad Después de creer ya fue un discípulo, que él ya aprendió como decía ya aprendió el librito verde, verdad Entonces ya aprendió la doctrina y así es un discípulo Cuando ya entendió entonces ahí él vino a ser un siervo O sea que todos los que servimos, los que están trabajando en parqueo, los que nos dan la bienvenida Los que abren la puerta, todos ellos quieren decir que ya se les fue revelado en el corazón Que tenemos que hacer algo por el Señor Que no podemos sólo venir a estar sentados a recibir Sino que tenemos que dar algo, eso ya son siervos Y ahora vamos a un versículo que ya se me adelantaron por ahí Que casi me toca sólo pasar a dar el testimonio a mí Pero dice Segunda de Reyes 21.3 Y dice aquí, enfermedad y curación de Ezequías En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz Y le dijo, así dice el Señor Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás Entonces él volvió su rostro hacia la pared Y oró al Señor diciendo, te ruego oh Señor Que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti En verdad y con corazón íntegro Y he hecho lo bueno ante tus ojos Y Ezequías lloró Ahora, vino acá el profeta, verdad Porque él estaba enfermo y le dijo, ¿sabes qué? Se acabó, pero la misericordia de Dios Porque todavía le dice, arregla tu casa O sea que le estaba dando una oportunidad No es que le dijo, ya estuvo, se acabó ¿Verdad? Ishkamik, como dice el apóstol No, sino que le dijo, arregla tu casa Y yo creo que este es el mensaje Que ahora se nos está diciendo a todos nosotros Porque todos sabemos que estamos viviendo tiempos finales Entonces no es tiempo de que nosotros digamos Ah, mañana, mañana sí te prometo Señor, mañana Mire, yo sé que nadie de aquí, pero solo por ejemplo Si alguien tiene un problema con el tabaco Digamos, mañana Señor, hoy el último día que fumo Mañana Señor, mañana Y mañana, mañana no Pero quizás nosotros no fumamos Pero hay muchos pecados que no echan humo Y que incluso nosotros como pastores Podemos estar acarreando cosas en nuestra casa Que nadie mira Pero es hora que nos están diciendo Arregla tu casa Arregla tu casa Y sabe que antes de que yo le diga esto a ustedes Porque a mí me están diciendo Porque a mí me están demandando Me están diciendo Arregla tu casa Entonces ahora nosotros tenemos que Tomar ese tiempo en el Señor Mire, usted vio esa explosión ¿Verdad? que hubo La gente estuvo desprevenida ¿Verdad? Mucha gente de la que murió Estaba en su día ¡Pum! la explosión Y murió Y se acabó Hay tantas tragedias que pasan en un segundo Un accidente de auto Una cuestión así Una muerte que perdón Pero a mucha gente no le da tiempo Ni siquiera decir Sálvame Pero yo creo que en este tiempo El Señor nos está dando oportunidad A cada uno de nosotros De arreglar nuestra casa Porque perdón Muchos venimos a la iglesia Mire yo aquí llegué Usted sabe, mire Vestido Planché esto ¿Verdad? Me peiné Pero yo no es así Como estoy en mi casa ¿Verdad? El pastor a mí se me ríe Porque yo vengo en el camino Maquillándome ¿Verdad? Y todos los que vienen en la van Ya saben Yo soy famosa por eso Entonces mi esposa Siempre se regresa a ver Cuando yo ya termino de maquillarme Y me dice ¿No vieron a mi esposa? Entonces como no le reconozco a ella ¿Por qué? Porque a veces aquí somos uno Pero en la casa ¿Cómo andamos? Sí, yo sé que el hogar ¿Verdad? El significado de hogar Es que usted está cómodo Usted ahí se sienta como quiere Se acuesta ¿Verdad? Se saca el zapato Que le estaba ajustando El botón Que ya le aprieta Hermano Por la cuarentena ¿Verdad? Ay Jesús Salmén ¿Verdad? Y se acomoda Sí, ¿por qué? Porque en nuestro hogar Es como realmente somos Pero entonces ahí Es donde tiene que empezar El orden en nuestra vida Porque ya es tiempo De dejar las apariencias Amén Gloria al Señor Mire Ezequías no era cualquier Personaje Ezequías Dice que cuando Él empezó a reinar Él destruyó La serpiente de bronce Usted sabe que el Señor Les ordenó a los israelitas Que ellos hagan Una serpiente de bronce Entonces Cuando en el desierto Les picaban Las serpientes Ellos decían Mira esa serpiente de bronce Y eran sanados Sin embargo Después El pueblo Empezó a hacer Idolatría De esa imagen Entonces empezaron A adorarla Y era algo Que difícil De quitar al pueblo Porque usted ve Quizás los pastores A veces llegan Las ovejitas Y uno ya se les Verdad Se explica De adelante Atrás Mire Es que Jesús No nació En diciembre No nació Si usted cuenta Desde Juan el Bautista Y ahí usted Mira cuando le visitó María Y ahí calcula La fecha No nació Mire la fecha De los tabernáculos Bueno Y si no quiere ir De la fecha Al nacimiento Vamos De la muerte Cuando murió Tenía tantos años Verdad Y usted explica De adelante Atrás De atrás De adelante Y resulta Que después Cuando usted Va a visitar Al hermanito Ahí tiene El tremendo Árbol Verdad A Jesucristo Verdad Y uno dice Jesús Aleluya Sal Verdad Y entonces Ahí ve que Él quitó Esa idolatría Del pueblo Él empezó A quitar Ahora imagínese Si hay gente Que es difícil Que quizás Nos quiten Un árbol Se imagina Quitarle Una serpiente Que sanaba Dios mío Porque el árbol No sana a nadie Y aún así Es difícil Quitarle Pero quitarle Una serpiente A la que solo Miraban Y se sanaban Entonces era Una misión Que necesitaba Ser tomada Con tal manera Para que el pueblo Lo entienda Entonces Él hizo eso Él destruyó La serpiente De bronce Mire Él hizo Un acueducto Y trajo Y trajo Agua A toda La ciudad Dice además Que Ezequiel Dice que no hubo Ningún rey Como él O sea que este hombre Era una eminencia Verdad Si nos ponemos Al lado de él Hermanos Yo creo que no hemos Hecho ni la mitad Eso le digo Nosotros ni el árbol Les hemos podido Quitar a muchos Entonces aunque sabemos Que es el Espíritu de Dios El que hace la obra Verdad El Señor solo nos usa A nosotros Para exponer la palabra Pero Pero a lo que vamos Es que Ezequiel Era un rey Que era de ejemplo O sea era un rey Mire yo creo que el hombre Era bien inteligente Era muy astuto Él era Verdad Era un rey Que además de todo Él no se dejó Por cómo era su padre Porque mire El padre de él Reino antes Usted sabe que antes Verdad El hijo era el que Heredaba el trono Y su padre Era Acas Y Acas Dice que era un rey Perverso Idólatra Y él Era el padre De él Y sin embargo Él cuando empezó A reinar Él no siguió Igual que el padre El padre dice Que para evitarse Guerras Él hacía pactos Con los pueblos Que no eran de Dios Sin embargo Ezequiel no hizo eso Él se paró Y él empezó A destruir La idolatría Del padre Entonces yo ahora Le digo Si nuestros Antepasados Tuvieron Cosas Que no eran De bendición Sino de maldición No es pretexto Para que nosotros No limpiemos Nuestra casa No es pretexto Para decir Ay Es que esa cosa De oro No sabe Cuánto cuesta Cómo le voy a decir Viene de mi Tatara 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 Abuelita Y entonces No es que yo Le idolatre Esa Esa estampita O esa medallita No, no, no Es solo porque Cuánta plata Cuesta No, y mire Perdón que le diga A usted Pero yo podría Estar guardando Algo así Y el pueblo Ni sabe Y luego yo vengo Acá y le digo Límpiese Déjele Idolatría Y yo tengo Esa medallita Guardada Entonces yo creo Que ahora el tiempo Es para nosotros Los líderes Los que estamos Adelante De que nosotros Examinemos Nuestra casa Y que tenemos Ahí Amén Mire Además de todo Ezequías Dice que cuando Ya le dijo Que va a morir Él le dijo Dice Oh Señor Te ruego Verdad Que te acuerdes Ahora De como yo He andado Delante de ti En verdad Y con corazón Íntegro Ahora Si el Señor Nos viene a dar Una sentencia A nosotros Estamos nosotros Estamos nosotros En capacidad De decirle Esto al Señor De decirle Señor Yo he andado Delante de ti En verdad Y con corazón Íntegro Yo no Ya le digo Desde aquí Padre Señor Perdóname Porque si hay Muchas cosas Que verdad Por la gracia De Dios Yo no hablo Con mi boca Pero hay cosas Que yo adentro Digo Señor Bendito Bendícelo Bendícelo Pero en mi corazón Yo no estoy diciendo Eso Y entonces Pero este hombre Si dice Que he andado Delante de ti En verdad Y con corazón Íntegro Y dice Y he hecho Lo bueno Ante tus ojos Y yo creo Que aquí Él también Nos da un parámetro Que cuando nosotros Queremos alcanzar Una misericordia De Dios Va a contar Mucho Como nosotros Estamos delante De Él Que es lo que Nosotros estamos Haciendo Como estamos Andando Delante de Dios Llega usted Solo como yo Bien vestido A la iglesia Bien bonito La pastora Predica bonito Pero luego Llego a mi casa Y como soy Entonces Cuando necesitamos Alcanzar Una misericordia Del Señor Que nosotros Podamos tener Por lo menos La mitad De lo que Sequías Tenía Y decirle Señor Acuérdate Que aunque a veces En mi corazón Tengo malas intenciones Señor No hago Lo que esté En mi corazón Pero algo Lo que a ti Te agrada Porque ya Para un corazón Íntegro Yo creo Que hay que tener Mucho ahí Amén Dice en Primera de Reyes 19 19 20 Dice Llamamiento De Eliseo Y es otro Ejemplo Ay Señor Se me fue el tiempo Y partió De allí Dice Y encontró Y encontró A Eliseo Hijo De Zafat Que estaba Arando Con doce Yuntas De bueyes Delante De él Y él Estaba Con la Última Elías Pasó A donde Él Estaba Y le echó Su manto Encima Dejándole A él Dejando A él Los bueyes Corrió Tras Elías Y dijo Permíteme Besar A mi Padre Y a mi Madre Entonces Te seguiré Y él Le dijo Ve Vuélvete Pues Que te he hecho Yo Ahora Lo que quiero Enfocar Aquí Es que es Lo que Eliseo Estaba Haciendo Antes De su Llamado Porque Quizás Algunos Estamos Ya en Un Llamado En el Señor ¿Verdad? Quizás Estamos Como esposas De pastor Ayudando A pastorear Una iglesia Pero Hay muchos Siervos Del Señor Que ahora Están Sentados Ahí Y que Están Todavía Quizás No en La Posición Final Que el Señor Tiene Para Usted Como decía Mari 21 años Aquí En la Casa Y que Sirvió En Todo Lado ¿Verdad? Solo No En Alabanza Pero Usted Quizás Está En Un Momento En El Que Está Sibiendo En Diferente Área Y Usted Dice Pero ¿Qué Hago? Y Aquí Yo Veo Un Ejemplo En Como Eliseo Esperó Eliseo Mira Él No Estaba Sentado Dice Que Cuando Elías Llegó Eliseo Que Estaba Estaba Trabajando Estaba Obrando En El Campo Entonces Si Usted Sabe Dentro De Su Corazón Que El Señor Tiene Quizás Un Llamado Para Usted Para Ser Pastor Para Ser Profeta Para Ser Apóstol Usted No Diga Ah No Yo Me Voy A Sentar Hasta Que Llegue Mi Hora De Brillar ¿Verdad? Yo No Voy A Hacer Nada No No Porque Mi Llamado No es Donde Nosotros Estamos Nosotros Tenemos Que Poner La Mano En El Arado Amén Y Está Trabajando Porque Así Es Como Le Encontró Y Yo Miro Aquí Que Él Estaba Esperando Eso El Liceo Estaba Esperando Porque Dice Cuando Elías Pasó Y Le Echó Su Manto Encima Dice Dejando Los Bueyes Corrió ¿Verdad? O sea Que Él Estuvo Como Será Me Voy No Me Voy Los Bueyes Elías Los Bueyes Elías No Él Dice Que Él Salió Corriendo Pero Sin Embargo Otro Parámetro Que Nos Da Aquí El Liceo Es Que Él Corre O sea Que Él Estaba Esperando Su Momento Él Estaba Esperando Su Llamado Pero Él Corre Y Una vez Que Corre Dice Espérate Dice Déjame Solo Que Yo Regrese Y Hombre Que Honraba Su Padre Y A Su Madre Cuando Hablamos Nosotros Del Hogar Del Servidor Y Yo No Quise Ponerlo Ahí Pero Usted Sabe Que Como Padres Tenemos Una Misión Como Hijos Tenemos Una Misión Porque Yo Creo Que Ya Al Menos Cuando Somos Padres ¿Verdad? Oh Entra A Tu Padre Y A Tu Madre Y Los Días En La Tierra Serán Largos Si Pero También Nos Dice No Exasperéis A Vuestros Hijos Y A Veces Es Difícil Verdad Porque Ellos Nos Exasperan Nosotros Les Exasperamos Vosotros No Pero Es Difícil Pero Cada Uno En Su Casa Tiene Un Llamado Como Decía Todas Las Pastoras Verdad Los Pastores Vienen A Cubrirnos A Protegernos Ellos Son La Cabeza Por Ejemplo Abraham Siendo El Padre De La Fe Aún Así Él No Cumplió Su Papel 100% Porque Cuando Andaba Por Ahí Decía Tú Dí Que Eres Mi Hermana Entonces Ahí Él No Protegió A Su Esposa Y Sin Embargo Vemos Que También Sara En Un Momento No Le Dio Un Consejo Adecuado A Él Ahí Vemos Cómo Un Hogar Puede Ser Disfuncional A Pesar De Que Tiene Que Seamos Los Hijos Porque Algunos Que Tenemos La Bendición De Tener Padres Que Tenemos Que Honrar Nuestros Padres También Verdad Y Los Hijos Y Así Sucesivamente Que Cada Uno Hagamos Lo Que Tenemos Que Hacer Amén Se Me Acabó El Tiempo Que El Señor Les Bendiga Amados